En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo El Dios que nos da el don de la fe, esté con cada uno de ustedes Del Evangelio según San Marcos Después de la transfiguración, Jesús, Pedro, Santiago y Juan bajaron del monte Llegaron donde estaban los otros discípulos y los encontraron en medio de una gran multitud discutiendo con algunos escribas En cuanto la multitud extinguió a Jesús, quedó asombrada y corrieron a saludarlo Él les preguntó, ¿Sobre qué estaban discutiendo? Uno de ellos le dijo, Maestro, te he traído a mi Hijo que está poseído de un espíritu mudo Cuando se apodera de él, lo tira al suelo y lo hace echar espuma por la boca Entonces les cruje los dientes y se queda rígido Le pedí a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron Generación incrédula, respondió Jesús ¿Hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganmelo Y ellos se lo trajeron En cuanto vio a Jesús, el espíritu sacudió violentamente al niño que cayó al suelo y se revolcaba, echando espuma por la boca Jesús le preguntó al Padre, ¿Cuánto tiempo hace que está así? Desde la infancia, lo respondió Y a menudo lo hace caer en el fuego o en el agua para matarlo Si puedes hacer algo, ten piedad de nosotros y ayúdanos Si puedes, respondió Jesús, todo es posible para el que cree Inmediatamente el padre del niño exclamó Creo, ayúdame, porque tengo poca fe Al ver que llegaba más gente, Jesús increpó al espíritu impuro diciéndole Espíritu mudo y sordo, yo te lo ordeno, sal de él y no vuelvas más El demonio gritó, sacudió violentamente al niño y salió de él, dejándolo como muerto Tanto que muchos decían, está muerto Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo levantó Y el niño se puso de pie Cuando entró a la casa y quedaron solos, los discípulos le preguntaron ¿Por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Él les respondió Esta clase de demonios se expulsa solo con la oración Sin duda que este milagro de la curación de este niño Es un signo elocuente del papel que juega la fe en toda la vida cristiana Y particularmente a la hora de invocar la sanación o de administrar este don para otros Es importante poder creer sin dudar Porque todo es posible para el que cree Más allá de nuestras limitaciones físicas, como ocurría con este niño Es el padre el que se da cuenta que tiene una enfermedad en el alma aún más grave Que la de su hijo, poseído por un demonio Está poseído por el espíritu de la poca fe Y por eso pide ayuda Yo creo en ti Jesús Pero tengo poca fe Pidámosle al Señor que podamos fortalecernos Para ser instrumentos de sanación Y para eso hemos de orar mucho más Como lo recomienda aquí Jesús a sus primeros discípulos Y acercarnos con una profunda confianza Como es la que reconoce que le hace falta Al padre del enfermo y al propio enfermo A Jesús, fuente de sanidad Todo honor y gloria Por los siglos de los siglos Creo, Jesús mío Que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que le bendiga a aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!